Espera yo y Carlos, esta mata ayer no tenía nada, ahora llegamos por la mañana, hay un olor aquí, esto es una matica chiquitica, la matica se ha desarrollado poco, pero como para y como sobrece. La primera que florece ya casi completa, a ver si hay alguna más por ahí, con bastantes flores. Todas están botando los pollos, pero como esa, es la primera que florece. Aquí está el frijol, carita, mira como tiene vaina. Esto va a sacar semillas, mira para ahí. Ahí es la mujer. Ya el café va, me mando ya. Pero aquí va a ir café hasta enero, para que tú lo sepas, porque mira, todo ese café demora, demora para madurar. Está madurando lento, ya que ayer se recogió, ahora hay que volver a darle otro pasecito, ayer se recogió una cubeta. Ya que vea como va, este café va a florecer mucho más tarde, porque mira, no tiene todavía las pollas. Esto va aquí abajo, la ceiba. Esto va aquí abajo, la ceiba. Vamos a ver.